Y comentaré específicamente las actividades que permanecerán en funcionamiento al ser consideradas esenciales. Todas las demás deberán mantenerse sin actividad, sin actividad, desde mañana, sábado 19 de diciembre y hasta el 10 de enero de 2021. Los sectores esenciales que sí permanecerán en funcionamiento son los siguientes. Venta de alimentos sin preparar y preparados, pero exclusivamente como servicio de entrega, no como servicio local. Deberán habilitarse los mecanismos de entrega a domicilio o para llevar por los clientes, pero no para permanecer consumo en los locales. El segundo son los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, los servicios funerarios, de construcción, financieros, el servicio de telecomunicaciones, tanto servicio como cadenas de proveeduría. Y todos ellos deberán seguir escrupulosamente los protocolos de seguridad sanitaria en el trabajo que han sido dispuestos desde el primero de junio. El tercero son la venta y fabricación y comercialización y venta de medicamentos, tanto en la venta final como la cadena de proveeduría. El cuarto son diversos talleres de reparaciones y refacciones. El quinto es el servicio que brinda el gobierno y son de los sectores tributario, de seguridad, obra pública, agua y los servicios necesarios para su operación. Las especificaciones puntuales de estos sectores serán emitidas por los mandatarios de la Ciudad de México y del Estado de México con los respectivos decretos publicados en las gacetas oficiales de tales gobiernos.